Nuestra Señora del Carmen Junto a vos nos sentimos unidos Responsables del reino de Dios Nuestra Señora del Carmen Suba a vos nuestro canto hecho ruego Madre Santa, Patrona del pueblo Bendice este suelo Se refleja en tus ojos tu hijo En tus labios resuena su voz Tomados de tu mano aprendemos A vivir su evangelio de amor Nuestra Señora del Carmen Suba a vos nuestro canto hecho ruego Madre Santa, Patrona del pueblo Bendice este suelo Calabria Santa, Patrona del pueblo Madre Santa, Patrona del pueblo